¿Qué tal amigo? Bienvenidos a un videito más para el canal. Bueno, comenzamos en una tienda porque en sí vamos a enseñarle a sacar el nuevo objeto que aún todavía no ha salido del juego. Ya saben que ese objeto es todavía oculto en los archivos del tío Rockstar. Y lo que vamos a hacer es marcar una actividad que está en la descripción. Vas a marcar la de PC4 y la de PC5. Con la de PC4 lo he ya usado para poder hacer este video. Y bueno, ya sabes, antes de comenzar, si te gusta el tipo de conjuntos como lo estás viendo. Este tipo de conjuntos me puedes contactar a mi Instagram Discord y te podemos dar un buen preciazo. Miren este tipo de conjuntos. Y ya está, miren los conjuntos que hemos realizado a un buen precio. Y bueno, vamos a comenzar. Venimos justamente a esta parte. Get online, actividades. Y vamos a ver, vamos a salirnos de esta parte. Para actividad marcadas. Justamente estoy en PC4. La habían parchado, pero ya le he vuelto a traer otra actividad diferente. A ver. Aquí tenemos la actividad. Ahí está, miren el logo. Todo ese de ahí para PC4. Y vamos a comenzar. Ya anteriormente lo traje para PC5 y bueno. Bueno, se me acaba ahí del internet. Pero bueno, ya vamos a comenzar de nuevo la actividad. Lo que vamos a hacer es ponernos justamente en la parte donde dice bloquear arma principal. Vamos a poner no bloquear. No hay que bloquear nada. Ahora vas a invitar al amigo. Es lo único que vas a cambiar. No bloquear nada y listo. Ahí justamente el amigo campe. Esto lo hice en directo. Ayer en Twitch. La noche. Y aún la actividad sigue sirviendo para sacar su garrote eléctrico. Y vamos a iniciar nada más. Listo. Listo. Como les dije, estamos en directo en Twitch. Pásense por mi canal de Twitch. Está en la descripción para que ustedes puedan ayudarme ahí. A seguir creciendo también. Y vamos a darle listo a jugar. Ayer hemos estado jugando Fortnite. Hemos estado viendo videos. Estamos jugando GTA. Le traje también el video de NES de NES de ser conjuntos. Y vamos a comenzar. Aquí está. Vamos a comenzar el último equipo en pie. Lo que solamente vamos a hacer es eliminar a las personas. Miran ahí están. Aparecen con el garrote eléctrico. Vamos a eliminar a uno de ellos. Y automáticamente vamos a coger el objeto. Y ahí está. Miren. Hemos cogido el objeto. Y lo que tenemos que hacer es cambiarlo de conjunto. Nada más. Me intentaba alejar porque me iban a matar. Me cambio de conjunto y me salgo de la actividad desde el celular. Estaba viendo que cambiarme pero no. Me cambio de conjunto y listo. Me salgo del celular. Y ya lo tenemos cuando caemos a la sesión. Y aparecemos con el objeto. Y lo que vamos a hacer es auto guardado. Nos cambiamos de conjunto. Cerramos juego. Y cuando volvemos a ingresar de nuevo al juego. Lo vamos a seguir teniendo el garrote eléctrico. Y. Ya no va a desaparecer. Hasta cuando salga ya en GTA Online. Amigos. Y bueno amigos. Con nosotros. Bueno conmigo. Hasta un próximo video. Ya saben. Suscríbete. Un likeazo. Y sígueme por mi canal de Twitch. Que ahí. Jugamos de todo. Jugamos de todo. Vemos videos. Jugamos Fortnite. Jugamos GTA. Jugamos de todo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.